Infiltrados, el show de la farándula Rumores y rumores comienzan a crecer sobre el posible estreno de la nueva temporada de The Switch de Mega Luego del éxito en sintonía de la primera temporada y también de las constantes críticas por el formato en especial del mismo ambiente Y Mega estaría preparando la nueva temporada sigilosamente Pero esta vez vendría con importantes cambios en el formato Ya que se estaría pensando en realizarlo como un verdadero reality Encerrando a las participantes en el mismo recinto donde actualmente se graba Volverías con tu ex Además podemos agregar que dentro de las participantes incluirían a cuatro transformistas de la temporada anterior Que estén encerradas, eso porque a la gente le gusta la cebolla Entonces tienen que ir a las que más tienen historia para llorar Y que ojalá lleven a las que se han sido talentos dentro de nuestro ambiente Transformistas de trayectoria y con verdadera historia Nada maravilloso me parece, lo que pasa es que el de Switch en sí, el que fue, a mí no me gustó el formato ni nada A mí personalmente no me gustó, no voy a hablar de ninguna porque cada cual sabe dónde está y por qué fueron y si les pagaron o no Pero si hay un formato así como distinto, donde van a estar encerrados, tal vez le van a dar, no sé, pues como Esa hueá que me dijiste, Draco Race, esa hueá es como el otro formato que nunca vi Si va a ser así, sería más interesante, tal vez más divertido, más llamativo para la gente Creo que él No lo sé, creo que no Creo que no porque yo tengo una hija y la gente lo sabe Y no voy a exponer a mi hija por, ay no sé, para hacerme más conocido, ¿no? Así como estoy yo, estoy viviendo en Piolita acá, tranquilo, me mantengo estable, me fui, volví, sigo acá y dura y yo creo que voy a morir acá De verdad me encantaría que se hiciera un nuevo formato y que se hiciera así como una nueva demostración de lo que es el transformismo Porque de verdad en The Switch yo encontré de que se mostró mucho lo que era el arte del transformismo Pero no se mostró el proceso para llegar a lo que uno es No se mostró todo lo que uno tiene detrás Se mostraron los personajes de hombre, de mujer, pero no mostraron cómo cuesta llegar a ser una mujer Porque para mí ser transformista, y lo digo súper en serio, jamás ha sido ser una caricatura de una mujer Yo he tratado de ser, dentro del transformismo, una mujer que deje muy bien parado el nombre de la mujer Porque hay mujeres que a nosotros nos odian Por el solo hecho de vestirnos de mujer Infiltrados, el show de la farándula Presuntamente, ¿habrá o no habrá The Switch 2? ¿Qué piensan ustedes? Nos reímos de tu presuntamente por si acaso, un poco más rojos Un poco más rojos, claro, ya ahí ¿Habrá o no habrá The Switch 2? Yo creo que sí va a haber, porque, o sea, sí va a haber un The Switch 2 ¿Pero por qué lo decís? ¿Tenís problemas de eso? Claro, porque lo que pasa es que, ¿qué hay con el contrato? En el contrato de The Switch, RuPaul Drag Race, es un contrato que, por obligación, tiene que hacer dos temporadas de The Switch Ah, o sea, les queda una guardada Claro, entonces tienen que haber, por obligación, una segunda temporada Yo, por otro lado, sé que un amigo mío lo están llamando para que mande fotos, imágenes, videos de él Para integrarlo al nuevo The Switch, así que, yo sé que está en proceso eso, sé que está en proceso Yo también, por lo que sé un poco, mira, no sé si es la fuente o no, lo podría decir una de las cuatro Que supuestamente podrían estar confirmadas para un The Switch, pero, pero, que este The Switch 2 No sería igual que el otro, enfocado en el canto, sería enfocado a la realidad A un reality Estarían encerradas Ah, eso sí está entretenido, que las locas salieron del moño ahí Pero igual tenemos, yo creo que hay un conflicto en si ellos lo realizan o no Porque recordemos que en el primer The Switch, ellos a lo mejor en Sintonía le fue muy bien Tuvieron mucho rating, pero no tuvieron auspiciadores Entonces, eso igual para un canal es súper importante tener auspiciadores Si el otro no puede tener la máquina a afectar, pues se van a estar encerrados ¿Sabes lo que pasa? Que, como ya, los, los, la empresa o la, los hombres que son auspiciadores de los programas Eh, vieron, la, el rating de, que llegaron a lograr con el programa, con el, con el programa The Switch Entonces, como ya, si se llega a tocar en la televisión, eh, que va a haber una segunda temporada de The Switch Puede ser que haya algunos que se postulen a, por varios lados, por varios lados tenemos los nombres de, de, de gente que dice que, que... Que se viene Se viene, se viene, y hay como cuatro posibles personajes que podrían estar Que se dice que va a estar, Sofía Camará Ah, mira A lo mejor por eso no aceptó estar tampoco con Amigas y Rivales No, porque... Se dice que va a estar, Yume Hime, como lo dice Nicole Gautier, Yume, Yume Hime La, disculpa Gato, pero la... La Sofía La Sofía, la Sabelo, no estuvo en el galito de Amigas y Rivales porque a ella se le había dicho que le van a llamar para ir a animar el backstage de Amigas y Rivales Cuando el productor de Amigas y Rivales la llamó por teléfono, y lo digo con, con, con sentimiento porque yo estaba presente en esa llamada porque llamaron de acá, de mi teléfono Y le dijo, y le dijo, no, querido, porque tengo plan, lo compro bolsa, la tengo anti-plan ¿No compráis bolsa? No, no, no ¿Qué te he visto? De... Esa sí, de... Pero, volviendo al tema, la Sofía Camara dijo claramente que ella quería llevar su carrera para otro lado ¿Para el Perú? Para otro lado, me refiero a, así como, a lo mejor más artístico, más, más como actriz Ah, más te atraste a la realidad Ah, claro Entonces, por eso yo le dijo, porque ella estaba llamando al reality para ser participante del reality, no para mi Mario Basti Ajá Entonces, por eso yo creo que, si llegase a participar en el reality de, de Switch, no negó el reality de Amigas y Rivales porque iba a participar ella Entonces, no se sabe si... Pero no es una condición de que... No, no La Joji ¿Qué pasa con la Joji? Es la otra que podría también entrar al reality, al segundo de Switch ¿A ti a quién te gustaría ver en ese reality? Yo creo que, por Totafox debería estar en el segundo de Switch Pero de las que no estuvieron antes Ah, de las que no estuvieron, yo creo, apuesto por ti, que tienes talento, porque está aquí nomás Jaja, obvio Darcy la Divina me gustaría ver en el reality de Switch Sí ¿A quién te gustaría ver? A mí me gustaría ver a una Sabrina O'Donnell Buena Me gustaría ver encerrada ¿Y a ti, Pi? Buena, yo igual estaba por Sabrina O'Donnell, pero... Ya que le dijo acá a mi colega, en verdad... Me gustaría ver, no sé, una... Más... Morín ¿Una Morín Junot, por ejemplo? Sí Es que ahí tenemos un problema, porque ¿con quién dejan la Carlota? Bueno... Ah, pero... No puede llegar a una cláusula y llevarse a la Carlota, si se han llevado a los perros para allá Claro Se llevan a los perros y se llevan a su Carlota Pero imagínate, si las encerraran Con todas las polémicas que tenemos, el tema que estábamos hablando anterior de Amigas y Rivales ¿Cómo pelearían adentro encerradas? Pero es que eso sería muy entretenido, muy visible para la tele Imagínate cómo pelean en el reality de Amigas y Rivales, pues... Y que se van, se llevan y se van aquí Imagínate, están todas encerradas, ya ponte tus veinte que estén encerradas Peleando por la Presto Barba Con Charevale, chicos Sería la Callao, la jaula de las locas Encondiéndose las huinchas ¡Está bien! Nooo Yo creo que se crea que está la lumioneta Para que se saquen el estrés de cómo es el puchimbol Pero para eso colgamos un puchimbol, le ponemos la foto de la lumioneta y ahí nos sacamos todo el estrés ¡Ah, nos sacamos, tú ya está! ¡Nos sacamos! Porque la lumioneta es la primera vez ¿O le gusta que le... como que me llamas aquí está la prima? No, le gusta el tongo yo creo más que eso Bueno, que el tongo igual es bueno No sé si es tan bueno como para hablar como artista, como una persona talentosa, no sé si es bueno Pero ahí se va la inteligencia del tongo Ahí está, pues ahí es inteligente para otras cosas pero no como artista Con tongo y no tongo, la prima tiene diez palos más que nosotros Pero y... y... y eso... Yo creo que eso lo cumplo Yo creo que gasté esa plata en comprarse la cámara que usaron en el AirBank Agradecerle por supuesto sus likes, sus visitas nuevamente Espero que hayan disfrutado de este capítulo Tevi, muchas gracias por estar con nosotros, te esperamos en terreno Crispo, ahí ya está con el celular para saber lo último que pasa Y me voy a parar para despedir por supuesto a ella Ah, espectacular El talento vivo que tenemos con nosotros Un honor, un honor para mí tenerla aquí la verdad Por estos favores, muchas gracias por haber participado con nosotros Un beso, nos vamos a levantar Te seguimos viendo por supuesto en todos los pasos de ustedes Por supuesto En el Team Tannelscarles, ¿cierto? Tannelscarles, sí que espero el apoyo de todo el mundo Esperamos el apoyo de todos ustedes Ya nos han mandado algunos videitos Lo mandó un video a la Leona La Leona ¿Cómo se llama? La Leona Alejandro Monti, un tremendo actor precioso Y nos ha mandado saludos por internet Sí que ahí nos van a ir llegando otros saluditos Creo que me vino uno de la cara a la suerte también O sea que se están yendo con todo Se están yendo con todo Se están yendo con todo Por supuesto, hay que tirar toda la carne a la patina Muy bien, espero que lo hayan pasado bien chicos Esto fue todo, Infiltrados, el show de la farándula Infiltrados, el show de la farándula